...en la naturaleza, me encanta que venga el niño. ...súvenir, vamos, si a alguien le apetece quedarse, por eso es broma, eh. Bueno, vamos a ver. Estudimos el juego de... ...sí, sí, sí, de qué favor... ...vimos ahí, los que quieren. ¡Baco! Es lo que nos despega aquí para la fila. Y ahora ya empiezo. Y ahora ya empiezo. Iré donde quieran mis botas y si quieres que te diga que hay que hacer, te diré que apuestes por mi derrota. Y ahora ya empiezo. 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 Y ahora 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 empiezo.